en torno a esta investigación. Adelante Vicky, te estamos escuchando. Sí, así es. Ayer aproximadamente a las 23 horas en el barrio Villa Busti se realizó una especie de gresca entre vecinos. Los mismos vecinos fueron quienes llamaron a la policía alertados por una persona baleada en ese lugar. Estamos hablando de Néstor Garat y Moreno en el barrio Villa Busti, de aquí, de la ciudad de Concordia. La policía debió intervenir en esta gresca y se encontró en un domicilio con Luciano Medina, de 32 años, que es la persona fallecida. En la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, falleció. En ese momento todavía este joven se encontraba con vida en el lugar. Fue trasladado al hospital de Vicia Concepción más Bernat en la ambulancia y llegó al hospital con signos vitales. Estuvo muy grave durante las últimas horas y finalmente hoy, a las 10 de la mañana, falleció. Esta persona recibió un disparo en el cuello que también afectó su tórax y debieron intervenirlo quirúrgicamente, pero bueno, a pesar de los esfuerzos del personal del hospital de Alicia más Bernat, es que esta persona pierde la vida. En ese momento, el accionar de la policía fue muy importante porque justamente cuando ellos llegaron, yo les comentaba que se estaba desarrollando esta gresca de vecinos, había más de 30 personas involucradas y fue en ese momento que intervinieron rápidamente y por eso fue que consiguieron hacer testificar a muchos de los vecinos que estaban participando y que estaban también observando todo lo que fue esta situación. minutos antes de que la policía llegue al lugar, en Néstor Garat y Moreno, la persona que sería justamente el protagonista de realizar este disparo es Esteban Ferrando, de 48 años, que en este momento se encuentra detenido. Esta persona fue identificada en principio por los vecinos minutos antes de que llegue la policía, se dio a la fuga, por lo que se realizó una búsqueda amplia y se logró dar con el paradero de este hombre de 48 años que en este momento justamente está detenido. Bien, esta persona sería entonces el autor de los disparos, en principio, en ese barrio que contás, se habría dado la fuga en determinado momento, pero los vecinos lograron identificar entonces y dieron aviso a la policía de que él habría sido en principio el presunto autor de los disparos que le dieron muerte a este joven que termina falleciendo hoy. Exactamente, así fue. Comenzaron a testificar en el lugar los vecinos y les informaron las características a la policía y la policía inmediatamente salió a buscarlo y afortunadamente dieron con el paradero de esta persona, Luciano Medina, de 32 años. La persona fallecida era muy conocido en el ambiente delictivo de aquí, de la ciudad de Concordia y lo que expresan los vecinos del lugar es que Esteban Ferrando, el presunto autor de este crimen, habría sacado justamente la pistola para disparar a modo de defensa. Lo cierto es que la policía fue al lugar, asistió a realizar justamente los controles pertinentes y encontró también una bala que sería la que habría provocado el fallecimiento de este joven. Bueno, imaginamos entonces que esta investigación va a continuar, que hay pericias que todavía seguramente me faltan para llevar adelante la investigación. Te agradecemos por la información, Vicky, que nos has brindado desde Concordia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Vicky. Adolescente acordó seis años de cárcel por...